Hola, soy César Puerta y trabajo en Twitter desde hace tres años. Entonces, empecé trabajando en el equipo de servidor, durante un año trabajo en servicios, servicios en escala, trabajé en la API y desde hace un par de años estoy trabajando en el equipo de Android. Entonces, en el equipo de Android he hecho un poco de todo. Trabajé en fotos, hicimos GIFs animados, multifoto, vídeos y recientemente estoy al cargo del equipo de arquitectura. Hace un año me hice cargo del equipo de arquitectura y desde hace seis meses estoy al cargo de la aplicación completa. Entonces, durante este último año hemos dedicado la mayor parte de nuestro esfuerzo, bueno, una buena parte de nuestro esfuerzo, somos un equipo muy grande. de manejar código heredado a la escala de Twitter. ¿Y qué quiero decir con la escala de Twitter? Twitter tiene muchísimas funcionalidades. Podéis ver aquí Moments, edición de imágenes, filtros, GIFs animados, edición de vídeo, galería, destacados, connect, timelines, perfiles, periscope. En términos de números, la aplicación lleva cinco años en desarrollo, tenemos como un millón de líneas de código escrito, incluyendo los test, un millón de líneas adicional en código generado. Una media de unos mil commits por mes, releases semanales, empleados, gente desarrolladoras a tiempo completo en seis localizaciones. Entre 500 millones de descargas, mil millones de descargas y decenas de millones de usuarios. Entonces, es a esto a lo que me refiero cuando hablo de a la escala de Twitter. La aplicación es enorme en todos los sentidos, en términos de código y en términos de impacto. Un poco de historia. El desarrollo empezó en Icler, hace muchos años de esto, y bueno, pues ya sabéis que Android entonces era muy distinto. Durante muchos años soporté a Gingerbread, y bueno, pues fue solo en febrero del año pasado que pasamos a Ice Cream Sandwich. Y las prácticas habituales de desarrollo en Android de aquella época, pues no eran las mejores. Y bueno, pues era habitual utilizar content providers, cursor loader, cursor adapter, y bueno, pues acabar con una aplicación que no es en absoluto testeable y que no es escalable. Un tiempo trabajando de esa manera, y te encuentras con esto. que no invita al optimismo. Este podría ser cualquiera, yo o cualquiera de mi equipo, hace un año. Es cuando empezamos a plantearnos, a ver, ¿qué es lo que...? Supongo que nos dimos a esto durante un tiempo. Las cosas han mejorado. Y Android hoy en día es muy distinto. Para empezar, Multidex ya no es un problema. No es, ya no tiene sentido plantearse, ¿cuántos métodos estoy ocupando para implementar esta funcionalidad? Tenemos procesadores de anotaciones para generar código, y bueno, pues probablemente todas vuestras aplicaciones utilizan algún tipo de procesador de anotaciones. Inyección de dependencias con Dagger, roboeléctric nos permite escribir test sin necesidad de utilizar Expreso, que es muy costoso y muy complejo. Mucho trabajo en los últimos, en el último año, en los últimos años, todo el mundo habla de Clean Architecture, de MVP Patterns, separación de responsabilidades, e infinidad de herramientas y bibliotecas de open source, que, bueno, pues nos facilita muchísimo el trabajo. En esta situación y en el contexto en el que os he contado, ¿cómo nos enfrentamos a arreglar la aplicación? Pues con mucho cuidado, porque obviamente teniendo tantísimos usuarios y teniendo, teniendo además, bueno, pues mucha gente que está pendiente de todos los números de la aplicación, cambias el color de un botón y caen picados los ingresos. Y esto es real. No es realista hacer grandes cambios. Entonces, la única manera en la que podríamos enfrentarnos a este problema es planeando los cambios con mucho cuidado, haciéndolos incrementalmente, testeando cada uno de esos cambios. y, bueno, es de eso de lo que os voy a hablar. Entonces, os voy a contar el trabajo que hemos hecho en varias áreas de la aplicación. Os voy a contar un poco los... siguiendo el viaje de un tweet desde la app y hasta la UI. ¿Cómo hemos trabajado para mejorar la calidad de la aplicación? Este es un ejemplo que un poco cubre todas las capas. Y la verdad es que el trabajo que hemos hecho en todas estas capas ha influenciado todas las funcionalidades que hemos implementado en adelante. Empezamos... Bueno, vamos a ver cómo modelamos un tweet, cuál es el formato de nuestros modelos, cómo parseamos un tweet desde la API, cómo almacenamos los tweets localmente, utilizando una base de datos, como es habitual, y cómo entregamos finalmente un tweet en la UI. Permíteme que beba agua. Y empezamos. Modelando un tweet. Los modelos son los bloques básicos sobre los que construís vuestra aplicación, los objetos de modelo. Y lo cierto es que es muy difícil entender el funcionamiento de la aplicación si no tenéis unos modelos claros y muy bien definidos. Algunos problemas con los que nos encontramos cuando empezamos a trabajar en mejorar la calidad de la aplicación es que los modelos eran un desastre de muchas maneras. Tenemos modelos mutables, que no es deseable porque es muy difícil razonar sobre el estado de tu aplicación si tus modelos pueden cambiar en cualquier momento. Las soluciones son bien conocidas, la verdad. Eliminas la mutabilidad, empleas auto-value, con eso garantizas que tus modelos son inmutables. Constructores largos, puedes utilizar builders, modelos que contienen lógica de negocio, tampoco es deseable. Pero en ese caso, simplemente la eliminas y mueves tus modelos quizá a un proyecto aislado donde no tienen acceso a la lógica de negocio y de manera que puedas garantizar que no vuelve a suceder en el futuro. La sererización, sin embargo, es problemática. Y para nosotros la sererización es importante porque utilizamos sererización para almacenar nuestros datos en la base de datos continuamente. y no encontramos una solución que cubriera nuestras necesidades. Estos son los requisitos más importantes para nosotros cuando evaluamos la sererización. Este, por cierto, es un ejemplo concreto. Puede ser más o menos útil para vosotros en base a las necesidades. El proceso de evaluación del problema y cómo alcanzamos una solución posiblemente sea más útil para vosotros. En el caso del rendimiento, encontramos que un 15% del tiempo de nuestra hebra de UI iba para la desererización de objetos, que es un escándalo porque la hebra de UI tiene un tiempo muy limitado y ese tiempo al hacer scrolling hace que salte. Y la evaluación de rendimiento con los sistemas disponibles no fue positiva. En general, sererizable no es totalmente impensable. Utiliza reflexión prácticamente para todo. El escándalo de UI y el analizable funciona mejor y es la solución más habitual. Pero utiliza reflexión también para crear los objetos. En el caso de que queráis utilizarlo con objetos inmutables, que es posible, necesitáis utilizar un proxy de serialización que introduce más costes. Y lo cierto es que es extremadamente costoso. Incluso leer una cadena algo tan sencillo como una cadena tiene un coste en milisegundos que no es aceptable. Parcelable es tan sencillo como cabe esperar. No funciona tan bien en ART como funcionaba en Dalvik, pero aún así es muy eficiente. Compatibilidad de atrás es totalmente imprescindible para nosotros. Quiere decir, los modelos cambian todo el tiempo. Cuando tenemos, os diré, 30, 40, 50 desarrolladores trabajando en la aplicación, los modelos cambian continuamente. Claro, en el pasado lo que hacíamos era cambiar un modelo y tirar a la basura toda la información en la base de datos, que no es aceptable, especialmente en países en los que los datos son muy costosos. Entonces, es fundamental para nosotros el poder cambiar los modelos sin coste alguno. Lo cierto es que las soluciones disponibles tampoco cubren las necesidades. es externalizable, quizá te permite añadir campos al final sin romper el modelo, pero no es realmente una solución general. Y parcelable, olvídate, si haces un cambio en objeto parcelable, los objetos antiguos los puedes tirar a la basura. Y depurabilidad, esto es, bueno, pues algo se rompe, tienes una excepción, cómo determinas cuál es el problema. Y en esto, ninguno te proporciona utilidad alguna. Si la desrealización de tu objeto es inválida, bueno, te lanza una excepción horrible y ahí te apañas. Así que, implementamos nuestros propios serializadores, que son sencillos, pero cubren todas estas necesidades. Este es el aspecto de un tweet. En realidad, nuestros tweets tienen 50 campos por ahí, pero bueno, este es escogido 4 campos que para mis objetivos me valen. El serializador es una clase separada. Con lo cual, si no puedes modificar el tipo, por ejemplo, yo que sé, un phone number de Google es un tipo preexistente que no puedes modificar. No es problema alguno. Creas tu serializador separado y ya está. Los serializadores no tienen estado, con lo cual, podemos crear una instancia del serializador una instancia estática y lo utilizamos así. Tenemos unas clases de utilidad que nos permiten serializar y deserializar un modelo utilizando un serializador existente. Esto utiliza, además, un pool de buffers, con lo cual, ahorras mucha memoria. Una cosa que en general no pensamos es que muchos procesos que utilizamos con mucha frecuencia crean nuevos buffers que luego tiran a la basura. cada vez que creas un object input stream para serialización creas un buffer nuevo. La implementación del serializador que había dejado vacío es también muy sencilla y es muy similar a lo que hacemos con parcelable o externalizable. Podemos escribir campos podemos escribir campos primitivos. Para los objetos seleccionamos el serializador de forma explícita y esto es lo que hace que el sistema sea tan eficiente porque no hace falta escribir como es el caso con externalizable o con parcelable una referencia a la clase. Es otro de los motivos por los que podemos renombrar clases sin romper la serialización con externalizable. Quizás os ha pasado en alguna ocasión si mueves la clase en un paquete distinto la serialización no funciona. Cadenas tipos más complejos tenemos la funcionalidad para serializar prácticamente todo. Digamos que añadimos un campo y ahora ya estamos hablando de compatibilidad hacia atrás. ¿Cómo utilizamos la serialización para que funcione? Pues así de sencillo. Cambiamos el número de versión todos los objetos tienen un número de versión que por defecto es cero decimos esta es versión uno escribimos el campo y cuando leemos comprobamos si estamos en la versión cero no leemos nada si estamos en la versión uno lo leemos. Lo cierto es que esto lo podrías hacer si quieres con externalizable pero el hecho de que las versiones estén disponibles automáticamente en todos los objetos pues significa que no tienes que recordarlo y esto la verdad es que nos ahorra infinidad de problemas. en cuanto a depuración digamos que añadimos un campo entre medias esto pasa todo el tiempo alguien añade un campo entre medias lo lee pero no verifica la versión lo que va a suceder es que cuando intentemos leer una 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 versión más antigua del tweet va a intentar leer una cadena y en su lugar se va a encontrar un objeto lo natural es que la excepción nos diga exactamente eso y eso es exactamente lo que tenemos entonces la excepción nos dice esperábamos encontrar una cadena y hemos encontrado un objeto y a continuación nos muestra la estructura completa del objeto que ha encontrado y nos señala el punto concreto en el que se ha encontrado el error en el pasado estos errores nos llevaban muchísimo esfuerzo de depuración quizá código de login esperar a la versión siguiente y sin embargo ahora el problema está totalmente eliminado ¿cómo se compara con las técnicas existentes? eso tres veces más rápido que es generalizable tenemos una implementación en Java una implementación nativa para bueno pues porque mola escribir código nativo y porque queríamos comparar el rendimiento y curiosamente es más rápido que Parcelable y eso es porque Parcelable utiliza código nativo con lo cual tiene que pasar tiene que cambiar de contexto al contexto de la JNI en cada una de las llamadas sin embargo una implementación en Java que es precompilada es eficiente en ese sentido como el código nativo pero además no tiene el coste añadido de las llamadas a la JNI en Dalvik sin embargo la implementación nativa es un poco más lenta que Parcelable y eso es bueno pues porque es natural porque está haciendo más cosas capacidad de depuración funciona perfectamente y bueno pues es tan verboso como Parcelable y Externalizable pero podemos y escribiremos en alguna ocasión una extensión de AutoValue que nos genere todo automáticamente entonces para nosotros el valor de este trabajo no fue tanto el incremento en rendimiento que es significativo sino la estandarización de los modelos el proporcionar a nuestro equipo una serie de reglas para construir todos los modelos y bueno pues la mejora significativa en el coste de depuración veréis en adelante como esto tiene valor en algunas de las otras capas tenemos un modelo tenemos un tweet perfectamente bien definido y a continuación tenemos que ver como adquirirlo de la API como originalmente queríamos que nuestro código fuera tan alto rendimiento como fuera posible pues lo que hicimos fue escribir miles y miles de líneas de código que utilizaban el parser de streaming de Jackson pues una cosa así esto es el código que hace falta para leer ese tweet que es absolutamente impensable claro hoy en día uno utiliza JSON utiliza Logan Square utiliza bibliotecas que existen que te solucionan el problema y lo cierto es que la ganancia de rendimiento quizás no es tan significativa pero nosotros originalmente no teníamos esas bibliotecas con lo cual esto es lo que se hizo hoy en día utilizamos Logan Square y no es mi intención vender que Logan Square es el mejor sistema para nosotros funciona muy bien Logan Square es un procesador de anotaciones que bueno pues lee una descripción de vuestro objeto JSON con este con este formato y genera automáticamente el código para procesarlo y el código que genera es idéntico al código que os he mostrado y al código que nosotros escribíamos anteriormente de forma manual entonces es muy sencillo dices esto es un objeto como JSON estos son los estos son los campos y con esto y con esto te lo genera esto lo habréis visto en JSON como algo muy similar la diferencia es que Logan Square genera el código y JSON utiliza utiliza reflexión pero bueno en la práctica es muy similar tenemos un problema sin embargo y es que os acabo de mostrar un objeto de modelo que es totalmente distinto esto no es el único el único objetivo de esta de esta estructura es describir un modelo de JSON pero desde luego no utilizarlo en la aplicación entonces necesitamos algún tipo de conversión de nuestro modelo de JSON al modelo que vamos a utilizar en la aplicación y eso es un engorro porque pues tenemos varios sitios en los que hay que hacer la conversión tenemos que convertir el tweet el JSON tweet en un tweet tenemos que convertir el JSON user en un user y tenemos que convertir esa lista de JSON hashtags en una lista de hashtags y eso supone además pues crear una nueva lista tirar a la basura la lista anterior y hacer la conversión que no es práctico entonces como lo la forma el primer paso entiendo que es escribir el código que convierte este JSON tweet en un tweet eso lo podemos introducir directamente aquí y tiene sentido porque de esta manera estamos encapsulando dentro de dentro de esta estructura de JSON lo que es la definición del objeto de JSON y la conversión con el objeto al objeto de modelo ya veis que el interfaz simplemente añade un método to model object y to model object implementa la conversión estamos un poco más cerca pero no del todo ¿por qué? bueno pues seguimos teniendo JSON user JSON hashtag allí tenemos que hacer la conversión eso ni siquiera funciona bien porque author podría ser null y tu hashtag list ni me molesta de implementarlo porque bueno pues copiar una lista tal lo ideal sería poder hacer algo así y lo cierto es que Logansquare nos permite hacer exactamente esto si definimos todos nuestros objetos como proveedores de objetos de modelo podemos decirle a Logansquare que para parsear un tweet por ejemplo tiene que parsear un JSON tweet y a continuación llamar a tu model object lo mismo para user y lo mismo para hashtag y a continuación podemos simplemente hacer esto le decimos a Logansquare que nos dé un tweet y nos da un tweet la ventaja de esto es que ya no tenemos que recordar que para obtener un tweet nos hace falta utilizar la estructura JSON tweet y de hecho no tenemos ni que recordar que utilizamos Logansquare estamos llamando a algo que se llama model parser si detrás de eso está Logansquare o está cualquier otro sistema no tiene relevancia alguna y así es como queda una última cosa que hicimos es que aquí bueno pues registrar los modelos es un engorro ese registro ese registro manual es totalmente totalmente automático entonces bueno pues tenemos un procesador de anotaciones que busca todas las clases que implementan model object provider que están anotadas con JSON object y lo registra automáticamente eso quiere decir que esto funciona de forma totalmente simplemente definir esto registra la conversión y nos permite utilizar tweet en cualquiera de los objetos como os decía no es mi intención vender que Logansquare es la mejor opción para parsear JSON lo que es interesante de este ejemplo creo es el que cuando implementamos Logansquare bueno pues vimos la solución y vimos que no era que no era suficiente que yo no podía ir a los desarrolladores tenemos muchos desarrolladores cuya principal prioridad es construir producto desde luego no hacer migraciones de código existente entonces el esfuerzo adicional para eliminar todas las molestias y hacer que funcione como si fuera magia fue totalmente fundamental para garantizar la adopción y lo cierto es que todavía hoy en día hay gente que me viene y me dice que este cambio fue el mayor potenciador de productividad que hicimos durante el último año es un poco raro y así es como parseamos ahora nuestras estructuras con esto tenemos tenemos nuestros tweets adquirimos los tweets desde la de la API y a continuación queremos cachearlos en la base de datos bueno si habéis estado trabajando en Android durante años como en nuestro caso lo más probable es que estéis en en un infierno de SQLite tenemos miles de líneas de código que manejan código de base de datos y es imposible es totalmente impensable ahora mismo para nosotros el pensar vamos a cambiarnos a otro sistema quizá en el futuro podamos hacerlo pero por ahora la verdad es que estamos ligados a SQLite tenemos 116 arrays 49 tablas 19 vistas es una base de datos bastante 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 grande y bueno pues eso tiene toda clase de problemas por ejemplo los cursores utilizar un cursor es horrible porque no tiene un cursor no está tipado entonces cuando recibes un cursor pues tienes que tener quizá en el contexto algún tipo de información que te diga cuáles son las columnas cuáles son los tipos de las columnas y eso y en general bueno pues ese tipo de conocimiento tribal acaba concentrado en un par de personas en el equipo que el día que se vayan pues se lleva la aplicación consigo ¿cómo podemos arreglar algunos de esos problemas? vamos a ver si quizá alguna de las cosas que he estado discutiendo ahora mismo podría ser útil para 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 facilitar el uso de SQL en particular a ver si podemos generar el código que nos que nos cree una tabla con ese con ese SQL utilizar SQL no es no es ideal yo tengo que copiar y pegar me olvido esa sintaxis siempre no está no está compilado los los nombres de las columnas tienen que coincidir en las proyecciones así que utilizar constantes con lo cual leer el leer el SQL es incluso más complicado vamos a ver si podemos generar esto de alguna manera para generarlo necesitamos pues una interfaz que que liste que liste estas estas columnas con las anotaciones apropiadas y bueno pues aquí tenemos una interfaz que nos lista las seis las seis columnas y que declara un poco los seis los seis tipos uno el único caso que quizá no es ideal es el de los hashtags y favorite bueno SQLite no conoce boolean no conoce una lista de hashtags desde luego entonces nos obliga a utilizar blob y a utilizar integer pero nosotros en nuestra interfaz podemos utilizar lo que queramos cuando hagamos la generación de código utilizamos blob utilizamos integer y ya está con lo cual el interfaz ya es más expresivo que lo que es la consulta SQL a continuación podemos añadir una anotación para la tabla y esto es lo que va a buscar nuestro procesador de anotaciones es que podéis definir el índice no sé si habéis visto que se pueden se pueden meter anotaciones dentro de anotaciones increíble podemos definir a continuación la configuración de las columnas es que los nombres extraen automáticamente el nombre de los métodos parámetros adicionales en las columnas con las anotaciones de nulidad y esto es todo esto básicamente este interfaz reproduce la misma información que tenemos en ese SQL entonces ahora podemos generar podemos correr nuestro generador ¿cómo se llama esto? procesador de anotaciones y eso nos generaría una implementación de esta clase que tiene la capacidad de generar nuestra tabla y así es como se usa creamos un esquema y dice estas son las tablas que hay en mi base de datos instanciamos el esquema para con nuestra base de datos y a continuación llamamos create-alentities y esto es interesante porque create-alentities está creando todas las vistas y todas las tablas si tenéis una una vista A que depende de una vista B que depende de una tabla esto creará primero la tabla luego la vista B y luego la vista A y eso es un problema con el que hemos tenido que lidiar continuamente bueno pues porque cada vez que hacemos un cambio en la aplicación y teníamos que regenerar las vistas teníamos que de alguna manera apañarnos para decirle a Android cuál es el orden exacto en el que hay que regenerar las vistas con esto el problema el problema está solucionado vamos a preparar algo más interesante así es como hacemos una así es como extraemos un tweet de la tabla la proyección este es el listado de columnas y más vale que coincidan con los nombres de las columnas en la base de datos el listado de índices que utilizaremos para extraer las columnas en el cursor y que tiene que coincidir exactamente con el orden de la proyección y bueno esto es un error también muy habitual el añadir alguna proyección y cambiar el índice en el sitio equivocado y por último esta aberración que está extrayendo los datos del cursor es necesario para escribir este código es necesario conocer cuál es el tipo del dato en la base de datos pero además necesitas conocer cuál es el formato de la serialización y aquí estamos utilizando nuestros propios serializadores y en el caso de un booleano tienes que hacer una conversión del entero que hay en la base de datos en el booleano podemos utilizar código generado resulta que esta interfaz define describe exactamente el formato de una fila en el cursor ya que en principio deberíamos poder utilizarlo sin problemas necesitamos algún tipo de código que sepa envolver un cursor con instancias de esta interfaz y eso es otra de las cosas que está generando nuestro procesador de anotaciones le pedimos un reader para nuestra tabla a continuación hacemos la consulta podríamos añadir parámetros los parámetros típicos para la consulta pero bueno quiero leer todos los tweets y así es como lo leemos ya veis que aquí está haciendo la conversión directa a booleano está haciendo la serialización directa de los hashtags lo cierto es que como sabemos que todos nuestros objetos tienen una serialización estándar y os dije que veríamos más ventajas más adelante tenemos la garantía de que nuestro procesador siempre sabe cómo serializar nuestros objetos y bueno y está totalmente tipado lo cierto es que las proyecciones claro existen proyecciones pero las proyecciones están ocultas los índices están ocultos entonces en definitiva es exactamente el mismo código lo que pasa es que está generado hay un pequeño problema aquí que está aquí y es que aquí estoy haciendo trampa un usuario es un ID y más cosas entonces idealmente querríamos querríamos poder leer extraer toda la información del usuario para eso podemos hacer un select con un join o utilizar una vista y esto es la última cosa que voy a enseñar tenemos algunas cosas más podemos utilizar una interfaz de setters para crear clases perdón para crear filas en la tabla pero creo que esto es bastante interesante creamos una tabla creamos una tabla de usuarios exactamente el mismo formato y esto define una vista entonces la anotación simplemente define esta interfaz como una vista sobre la clase de tweets y aquí estamos diciendo que las columnas de este cursor son las columnas que teníamos en la tabla de tweets más una columna adicional que nos devuelve un usuario completo básicamente es un cursor único lo que estamos haciendo aquí es estructurarlo y esto sí que nos está dando algo que es fundamentalmente distinto a lo que teníamos con SQLite es el mismo cursor lo que pasa es que la estructura nos permite acceder a la información de cada una de las tablas de forma independiente imaginaos que tenéis un cursor que tiene en la primera mitad de las de las columnas un tweet en la segunda mitad de las columnas un usuario apáñatelas para extraer el usuario de allí y sin embargo esto hace que sea absolutamente trivial modificamos nuestro esquema para añadir las tablas y las vistas nuevas y ya está el el cursor vamos ya veis que el código es exactamente el mismo que teníamos antes pero en lugar de leer de la tabla leemos de la vista este este tipo de migración de código para nosotros es totalmente trivial porque como os decía la estructura del código es idéntica lo que estamos haciendo es añadir interfaces intermedios sin embargo en términos prácticos la la calidad de la de nuestro código de la documentación crece significativamente simplemente no no utilizamos no utilizamos cursores y las y los cursores que los cursores que utilizamos están totalmente tipados hay un pequeño problema aquí el la hidratación del usuario que veis al final que está convirtiendo el un cursor de tipo usuario en un en un objeto de modelo de tipo de tipo user y bueno eso lo lo automatizaremos también pero el problema está resuelto todos los problemas que planteé en un principio están están resueltos con este sistema las tablas y las vistas están completamente documentadas no tenemos cursores no tipados los cambios en las tablas se propagan a todas las vistas añadimos una columna en una tabla todas las vistas automáticamente se actualiza la definición de las vistas se actualiza con la nueva columna la recreación de las vistas como os comentaba sucede en el orden correcto las notificaciones son automáticas esto es muy curioso las si vamos si utilizáis content providers estaréis acostumbrados a notificar URIs y notificar URIs es es muy propensa a errores porque bueno pues porque tienes que saber cuáles son las URIs que tienes que notificar cuando cambias cualquier cosa este este sistema pues como como conocemos cuáles son las relaciones entre las tablas y las vistas una modificación en una tabla automáticamente se propaga a todas las vistas y podemos solicitar un observable de una vista diciendo quiero quiero notificaciones sobre todos los cambios en esta vista cualquiera de las dependencias y el sistema lo hace automáticamente cuando cerramos la transacción una transacción con éxito y en cuanto a rendimiento el cambio es insignificante puesto que a fin de cuentas pues es SQLite con un interfaz muy fino y esto es lo que hemos hecho en la base en la base de datos va un poco en la dirección que os comentaba antes esto es mucho más costoso obviamente que ninguna de las cosas que os he descrito anteriormente pero la motivación fundamental es la es la misma la única manera de modificar un sistema vivo como como os describía es introducir interfaces intermedias y aclarándolas documentando documentando las interfaces testeando los componentes y bueno pues luego modificándolos modificando la implementación el último paso es la entrega del tweet a la UI y esto es lo que tenemos hemos hecho todo el trabajo para para reemplazar nuestros cursores con un un cursor tipado que bueno pues que que nos que documenta los accesos a la base a la base de datos y resulta que tenemos 60 fragmentos utilizando cursor loader y cursor adapter que además están ligados en la clase base la clase base está está definiendo que nuestro fragmento tiene que tener un cursor loader y tiene que tener un cursor adapter y obviamente modificar los los 60 fragmentos a la vez para utilizar este sistema no es no es posible hay más problemas y es que bueno cursor loader está está forzando que nuestra que nuestras actividades tienen que utilizar una base de datos y si quisiéramos servir la información según viene de la API o si queremos testear pues no podemos hacerlo un cursor adapter por otro lado tiene sus propios problemas es que está interpretando el cursor con lo cual estamos ligando nuestro código de UI que es el adapter con la base de datos que tampoco es aceptable entonces para solucionar este problema bueno pues existen existen abstracciones conocidas el problema el problema de hecho en este caso no es no es tanto identificar cual es la arquitectura apropiada sino más bien identificar como podemos ir desde el punto horroroso en el que nos encontramos hasta un punto en el que en el que estemos en el que nuestra actividad esté basada exclusivamente en componentes y podemos definir quizá tres tres componentes abstractos que para encapsular este tipo de funcionalidad el control loader el loader callbacks el control resolver pueden ir a un repositorio y lo cierto es que no tiene no tiene más dificultad el cursor lo podemos lo podemos abstraer en algún tipo de colección de elementos abstracta cierto es que a fin de cuentas un cursor tiene un número de elementos y es capaz de darte de darte cada uno de los cada uno de los elementos que contiene y un cursor adapter bueno pues podríamos podríamos generalizarlo en algún tipo de item adapter que recibe una colección de items los interfaces son muy sencillos como os decía un repositorio puedes arrancarlo cuando arranca tu actividad pararlo cuando parara tu actividad y destruirlo aquí estoy utilizando listeners podríamos utilizar observables y podemos en particular implementarlo para un cursor loader este este interfaz esconde por completo los detalles de la implementación del repositorio si en lugar de ser un loader es pues lo que decía una está hablando directamente con la API la implementación en la clase no cambia en la actividad perdón no cambia item collection bueno pues es un interfaz muy sencillo que simplemente nos da sirve las necesidades del adaptador y nos puede dar cuantos elementos tenemos cuáles son sus ideas y cuáles son los elementos en sí y esto lo podemos implementar como una como una lista de a partir de una lista de modelos o a partir de un cursor o quizás de un cursor hidratado sería un cursor más lo que llamamos un hydrator que es que es una que es una clase que nos puede que puede generar modelos a partir de una de una fila del cursor y por último un item adapter es idéntico a un cursor adapter excepto que en lugar de en lugar de recibir un cursor recibe una colección de items por lo demás la implementación en la misma la implementación de los métodos relacionados con los items delega en la colección de items y esto es lo mismo lo podríamos sacar una clase externa pero bueno para esto nos vale entonces tenemos esos componentes básicamente son generalizaciones de los componentes existentes que nos dan una funcionalidad similar el patrón es muy parecido al que al que he descrito hace un momento simplemente reemplazamos los componentes existentes con un componente que tiene una funcionalidad equivalente pero que tiene una interfaz quizá de más alto nivel seguimos teniendo el problema de que tenemos que modificar todos los fragmentos y una forma de hacerlo pues es empezar quizá con el cursor podemos reemplazarlo con un item collection que envuelva al cursor que es equivalente en todos los aspectos al cursor y el cursor adapter podemos reemplazarlo con un item adapter que espera un cursor como decía la funcionalidad es la misma pero lo cierto es que lo cierto es que estas es que estos componentes no tienen una dependencia directa con un cursor en cuanto al cursor loader y los loader callbacks bueno podemos reemplazarlos con un repositorio que devuelve un cursor por ahora entonces en la práctica la funcionalidad es absolutamente equivalente y una vez que estamos en este punto si miramos en el item adapter lo cierto es que estos cambios estos cambios los hemos hecho en las clases en las clases base con lo cual los fragmentos cada uno de nuestros fragmentos no tienen una referencia directa ni a cursor loader ni a cursor adapter con lo cual ahora podemos trabajar en fragmentos independientes cogemos el primer fragmento vamos a su adaptador extraemos el código que crea el objeto de modelo a partir del cursor y nos lo llevamos al repositorio de manera que en lugar de hidratar el cursor en el adaptador que como decía no es deseable lo hacemos directamente del repositorio y con esto la dependencia con cursor cursor loader cursor adapter está por completo eliminada ahora podemos reemplazar el repositorio con un pues con un mock para test en lugar de devolver un cursor podemos devolver una colección de elementos que está basada en una lista podemos implementar ese repositorio para hablar directamente con la API pero desde luego no tenemos los problemas que teníamos al principio en este punto hay mucho más trabajo por hacer vamos no voy a continuar porque ya ya os he contado muchas cosas en este punto podríamos continuar componentizando la aplicación componentizando la actividad eliminando los fragmentos por completo introduciendo inyección de dependencias y estamos ahora mismo estamos haciendo exactamente eso todos estos componentes están bien preparados para la inyección pero creo que con esto os he contado casi todo lo que quería contar algunos temas recurrentes que he mencionado durante la presentación me gustaría recapitular primero cuando hacéis una migración o cuando os enfrentáis a un proyecto de modernización de código de estas características o incluso en casos más pequeños deberíais evitar siempre los riesgos innecesarios no es necesario hacer grandes cambios ni siquiera es aconsejable podéis planear el trabajo para fragmentar vuestros cambios en cambios incrementales testearlos escribirlos desde unidad y bueno pues reemplazar el código de manera incremental ahora mismo tenemos en este año hemos escrito 8,9 mil test de unidad que estamos ejecutando en todas nuestras en todos nuestros comits la adopción es absolutamente fundamental no es suficiente con que vuestro código funcione mejor tenéis que demostrar bueno pues quizá los equipos de desarrollo que son que consumen esta funcionalidad que la mejora es significativa como os podéis imaginar un equipo de un equipo de producto que tiene el foco exclusivamente en desarrollar el producto no tiene interés en dedicar su tiempo a modificar la serialización ¿por qué? a no ser que que este sistema esté bien documentado que las ventajas que las ventajas sean muy claras que la adopción sea sea absolutamente trivial y entonces es cuando tienes buena posibilidad de éxito y por último deberíais diseñar vuestros cambios de forma que no sea posible volver al estado original por ejemplo podéis distribuir la distribuir vuestra funcionalidad en distintas capas de manera que no sea posible acceder a crear dependencias con capas con las capas superiores podéis utilizar sistemas de code review que es un poco más más manual o podéis quizá utilizar reglas de link que son enormemente potentes para validar las políticas de vuestra aplicación nosotros por ejemplo tenemos listas negras de métodos o de clases que no está permitido usar de manera que bueno pues ya reemplazamos eliminamos todos los usos de una clase determinada añadimos esa clase en la lista negra y con eso tenemos la garantía de que no de que en el futuro no va a volver a pasar link es enormemente potente y desde luego que que su que su objetivo no es no es exclusivamente las las convenciones de código y y bueno pues eso es un es un poco todo espero que que hayáis sacado algo útil el código que las las bibliotecas que he mencionado en las que estamos estamos trabajando las las sacaremos en open source en los próximos meses así que bueno si alguien tiene tiene interés en algo de ello me lo podéis me lo podéis decir y con esto si tenéis preguntas gracias Gracias.